Hola amiguitos, bienvenidos a la página Pandejuegos.com Hoy jugaremos al mundo mágico de Susie. Primero le vamos a dar play. Ok, aquí sale Susie de su casa y hay tres flechas para la casa, para el parque y para la playa. Ok, la haremos devolver a la casa para que primero haga las cosas que hace todo bebé al iniciar el día. Esperemos que llegue y ok. Primero que nada le vamos a dar a esta flecha que es el baño. Ok, primero que se cepille los dientes. Y ya se cepilla. Y luego, ya después de hacerlo, le damos para que se lave la boca. Ok, y la cara. Ahora le damos a que se bañe. Que llene la tina y al agua. Espuma, un rico baño de espumas. Luego, que está un ratito allí. Que ya sale. Lista. Y ahora le vamos a secar el cabello. Para que ande un poco más arregladita. Ok, ahora el otro lado. Perfecto. Ya quedó linda. Ahora va a salir del baño. Le damos de nuevo a la flecha. Ahora sí, que juegue. Primero le damos a la peinadora para que se mire en el espejo y vea. Y se maquilló un poquito. Ok, qué linda ha quedado. Ahora, que desayune. Que se alimente para que tenga energía y fuerzas de jugar durante todo el día. Primero, nos indica que vamos a darle leche. Ok. Se la damos. Se toma la leche. Perfecto. Pero faltó la tarta. Otra vez. La llevamos a la mesa. Ok. No recibe la torta. Otra vez leche. Ok. Bueno. Vamos a darle más leche. La leche es muy importante para el crecimiento de los niños. Para la alimentación. Perfecto. Ahora, le damos torta. Ok. Qué rica está. De chocolate. Ahora, le vamos a dar. Clip. Aquí a los juegos. Se montó el tren. Y empezó a jugar. Perfecto. Qué bonita que es. Y divertida. En el trencito. Ahora. Vamos a darle otra vez. Que se vuelva a alimentar. Le vamos a dar. Yo quiero darle. Pero. Me sale otra vez leche. Vamos a darle de nuevo leche. Le gusta mucho la leche a Susy. Ok. Ok. Creo que es hora de que haga una llamada. Ahí habla por teléfono. Ok. Ahora, vamos a apagar la luz. Y la llevamos a la cuna. A que tome una siesta. Y descanse un poco. Del día. Se mete dentro de la cuna. Y la mecemos. Ok. Está durmiendo. Qué rico es dormir. A mí me encanta. Ok. Ahora. Ya descansó. Le damos a la flecha. Y ahora sí. De las dos flechas. Le vamos a dar. A la del parque. Que vaya a divertirse un poco al parque. De diversiones. Aquí. Mire lo que sale. Le vamos a dar al caballito. Para que Susy se monte y se divierta un rato en el caballo. Ok. Qué divertido. Ahora. Le vamos a dar. A la rueda de Chicago. Para que. Se monte y se divierta un rato también. Aquí. Y luego. Quedaría. Montarse. En la montaña rusa. Wow. Lo más divertido. Ok. Aquí. Que se va a montar a la montaña rusa. Quisiera estar yo ahí. Wow. Qué bonito. Se ve que es muy divertido. Y miedoso. Aquí va. En su segunda vuelta. Gritan. Porque. Están asustados. Bueno. Ya se bajó Susy. De. De la montaña rusa. Ahora. Le damos a la flecha. Para ir. A la otra parte del juego. Que es. La playa. Ok. Ahí va caminando. Hacia la playa. Wow. Qué lindo se ve. Qué radiante sol. Le vamos a dar a la pelota. Para que juegue otro poquito más. Se está divirtiendo Susy. Ahora. Le damos. A la toalla. Para que. Baile un poquito. Pura diversión. Está de vacaciones. Ahora. Le damos. Para que descanse un poquito. Y tome algo. Y se hidrate. Y se refresque. Del sol. Ok. Ahí está descansando. Otra vez. Otro poco de. De jugo. Y ahora. A surfear. Al agua. Bueno. Ahí se está divirtiendo. Surfeando. Qué bien. Y ahora. Para culminar. Que juegue con la arena. Y haga un lindo. Castillo. Wow. Qué lindo le quedo. Bueno amiguitos. Esto ha sido todo. Recuerde siempre. Visitar juegos.net. Hasta la próxima. In. 2. I proteína. In. IOH imagina.